Mimiento de los pasos que andan Vamos a darles un tema para todos ustedes que se llama Loco Con todo el agradecimiento de todo el mundo que tenemos aquí Vamos a eso Perdí la gordura cuando te vi por primera vez Me dejaste el corazón en la espina y en los huesos sin pie Estoy perdiendo el juicio, tengo tenencias por tu ser Se me va la razón junto con mi boca ya tentate Loco, 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 loco Loco por tus besos, loco por tus besos Yo estoy loco, estoy loco yo por ti Estoy loco, 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 loco Disipo el conocimiento y me desoriento Si me estás a mi lado ya no me río, ya no estoy contento Yo sé que es eso una locura Pero de ti no tengo suficiente Eres para mí como una droga Y de ti yo quiero ponerme loco, 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 loco Loco por tus besos, loco por tus besos Yo estoy loco, estoy loco yo por ti Estoy loco, 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 loco por ti guitar solo guitar solo Yo estoy loco Estoy loco Yo por ti Estoy loco Yo por ti Loco Gracias Vamos a darle Un tema Que se llama entonces Vamos Quiero un aplauso ahora De todo el mundo ¿Vale? Venga Vamos a darle un aplauso Nado en un mar de multitud Que me lleva a la deriva Y te busco entre la gente Pero la gente va con su prisa La muchedumbre viene y va Deambulando por las calles Le diré a la soledad Que la luna está distante ¿Cómo dice eso? Y entonces se descarra agua Y mi interior Los cimientos Y entonces mi corazón Se endurece Como el cemento Y entonces se romperá En un callado silencio Y entonces dejaré De ver tu rostro En el firmamento Si los días Se hacen largo Las noches Son vacías Y le hablo A la almohada Que mi cama Está vacía Y la lleno De recuerdos De momentos De alegría Pero llega la realidad Y con ella Mi agonía Y entonces Se descarra agua En mi interior Los cimientos Y entonces Mi corazón Se endurece Como el cemento Y entonces Se romperá En un callado silencio Y entonces dejaré De ver tu rostro En el firmamento ¡A esta palma! ¡A esta palma! Y entonces Se descarra agua En mi interior Los cimientos Y entonces Mi corazón Se endurece Como el cemento Y entonces te romperá en un callado silencio Y entonces dejaré de ver tu rostro en el firmamento ¡Gracias! Vamos a darle con otro pelotremita Este es lentito pero bueno Carper Diem, vive el momento para todos ustedes ¡Gracias! 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 Música Solo es alguno, te voy a nombrar, los datos de una civilización, el consumismo, el terrorismo, la corrupción y la polución. Música ¿En qué se busca el confort materializar? Si se pierde lo esencial, todo está contaminado. ¿Dónde dejamos atar nuestro lado más humano? Vivimos en un mundo adulterado. Música 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 Alcohismo, la droga, el truyo. Música Música Y ahora te pregunto yo, ¿qué es para ti evolución? Música 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 Eso es, gracias. Música 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 tan nervioso que no sé racional en la esquina de tu calle te espero pa' verte pasar pero desde que te pide mi cabeza no te puedo sacar ven a mí y bésame los labios de sólo pensarlo estoy temblando en calor frío cuando serás mía siento frío calentarias mi vida tu mirada se me clava como cuchillos afilados no puedo dejar de mirarte me tienes empujado en mis sueños todas las noches que tú estás tú no estás pero cuando me despierto tú no estás ven a mí y bésame de los labios de sólo pensarlo estoy temblando es calor frío cuando serás mía siento frío calentarias mi vida niña niña de ojos negros me tienes loquito perdido morena por tu piel canela estoy perdiendo yo el sentido chiquilla linda con cara de muñeca tu sonrisa deja mi mente inquieta mi vida tu sonrisa que tu sonrisa Ven a mí y pésame de los labios De solo pensarlo estoy temblando en calor Siento frío, cuando serás mía Siento frío, calentarías mi vida Eso es, gracias Vamos a darle un temita Si no te tengo Para todos ustedes, de verdad Gracias Cuando pienso en ti Me quedo inerte Si me pichas no me duele Así padezco mi tenerte Sin tirar a mi lado Maldigo yo mi suerte Si no estás, me encuentro ausente Me encuentro solo entre tanta gente Sin sabor de tu vacío Siempre está presente La coherencia se hace intransigente Y los colores se vuelven transparentes Como una reta Saltarías mil vallas Y tocarías El cielo sin escaleras Como un herrero Lucharías cien batallas Con tal que estuvieras Siempre a mi veras Siempre a mi veras Se invierte en mi sueño Cuando cerca En mi no te tengo Cuando no te veo Me quedo sin aliento Como burlas en el norte Me desoriento Como barco de vela No sopla el viento Ni siquiera sopla el lobo El lobo del cuento En mi casa de madera De paja o de cemento A la derecha Estoy sin huevo Como una reta Saltarías mil vallas Y tocarías El cielo sin escaleras Como un guerrero Lucharías cien batallas Con tal que estuvieras Siempre a mi veras Siempre a mi veras Como un guerrero Como un guerrero Lucharías cien batallas Como un guerrero Lucharías cien batallas Con tal que estuvieras Siempre a mi veras Como un guerrero ¡Gracias! Vamos a darle un temita Que se llama la flor Una flor muy peculiar Bueno André que va a cambiar La clavija ¿Vale? La clavija del teclado La va a cambiar un momentito Y seguimos Bueno, ya que nos ha costado tanto Hacer el disco Un año de sufrimiento Pero mira Lo estamos disfrutando hoy Con todo el corazón del mundo Alguna gente me pregunta Sentado en el tejado ¿Por qué sentado en el tejado? Pues todo tiene una explicación Sentado en el tejado Es donde yo me pongo en mi azotea A inspirarme Y a sacar las canciones Aquí con el amigo Y parte de... Me inspiro mejor Estando sentado en el tejado Que en otro lado ¿Vale? Porque... Cuando quiera Cuando quiera La flor De una flor Muy peculiar Tenía de color el jardín Aroba en el aire sin fin Con el sol de cada día Las flores y sus vidas nacían Pero había una flor que más desentían Le aprisionaban sus raíces Y conocen el mundo quería No es solo todo lo que reluce No es todo siempre lo que parece Atrévete a hacer algo diferente Pruebas en lo que no creas que debe La convicción no nace si no se hace Se sentía vacía a lo mejor Las flores ya no querían Agitaban sus hojas para volar Intento en vano comienza a llorar Con los ojos cerrados Lo deseaba tanto Que por dentro ahogó su llanto Abrió los ojos y sus pétalos de rosa Era nada Y ahora Era una hermosa mariposa No es solo todo lo que reluce No es todo siempre lo que parece Atrévete a hacer algo diferente Prueba a hacer lo que no creas que debe La convicción no nace si no se hace Eso es Gracias por ver el video Si lucias por algo con toda tu fuerza Te comes al mundo, mueves montañas, abres mi puerta Gracias Bueno Andrés, cuando pueda para cambiar la claviza otra vez ¿Vale? Seguimos Vamos a darle un tema que se llama el Canta Historia Para todos Recuerdo que cuando terminemos Que no se vaya nadie, que va a haber una proyección ¿Vale? Pues lo digo para que no os coja de sorpresa Ya yo, de todas maneras, avisaré a lo último Para que todo el mundo salga contento Gracias Gracias En la boca del metro Hoy en acera es muy frecuentada Él canta historias de mis batallas La manada en la vía peatonal Por inercia camina y va La gente pasa apresurada Algunos lo miran como si nada Saca de una guitarra y piensa a ver si la coronada acude Comienza a cantar una sublime melodía Y ahora en algunos se pagan y miran Y ahora en algunos se pagan y miran Él canta allá el tiempo que haya Él le pone al mal tiempo buena cara Él dice que el que canta su mal espanta Y mientras lo hace consigo mismo está en calma Él canta allá el tiempo que haya Él le pone al mal tiempo buena cara Él dice que el que canta su mal espanta Y mientras lo hace consigo mismo está en calma Y eso es acaricia esa guitarra rubio Y en su gorra solo hay calderilla y apura La última calada de una colilla Y aunque su cara parece cansada Toca las cuerdas y algo gastada Se pasan las horas, el día termina Recoge tus cosas con poca prisa Mientras te come una lata de atú en un bocata Su sueño duerme en una pensión barata Ya de vuelta a casa La rienda suelta sus pensamientos Y se siente libre Cuando en la cara le da el viento Él canta allá el tiempo que haya Él le pone al mal tiempo buena cara Él dice que el que canta su mal espanta Y mientras lo hace consigo mismo está en calma Él canta allá el tiempo que haya Él le pone al mal tiempo buena cara Él dice que el que canta su mal espanta Y mientras lo hace consigo mismo está en calma ¡Hasta de arriba! Él canta historia Él canta historia Gracias Vamos a darle No estar solo Para todos ustedes Y para que disfrutemos todos aquí De verdad, de corazón Vamos a disfrutarlo Esa palma Cuando se tuerza el camino Cuando te vea herido Cuando te encuentre el destino Cuando te encuentre herido Cuando te sientas como entre alambre de pino Cuando tu agua se convierta en vino Aquí estaré yo No notas mi calor No estás solo No estás solo No estás solo Aquí estaré yo No notas mi calor No estás solo No estás solo No estás solo Cuando la vida te destroza Cuando los malos momentos te devoran Cuando tu mundo se desborona Cuando tus ojos lloran Cuando tu alma se la come en la calcoba Cuando tu corazón Está como en coma Aquí estaré yo No notas mi calor No estás solo No estás solo No estás solo No estás solo Aquí estaré yo No notas mi calor No estás solo No estás solo No estás solo ¡Esta palma, eh! Aquí estaré yo, 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 sentado en el tejado, ofreciendo mis canciones, mis canciones de valencia. Siéntate con nosotros en el tejado, deja los problemas a un lado, tu sonrisa es tu poder, no me la puedes perder, la alegría de tu ser. Siéntate con nosotros en el tejado, deja los problemas a un lado, tu sonrisa es tu poder, nadie la puede perder, la alegría de tu ser. Aquí estaré yo, aquí estaré yo. Vamos a darle un tema a Andalucía. Este no está en el disco, pero lo voy a ofrecer yo, gratis para ustedes. ¡Gracias! 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 a la calle buscando un nuevo rumbo donde pitar con mis zapatos moribundos la mirada perdida y el alma desnuda pero cuando te veo te disipan mis dudas dibujar mi corazón con mi sal regálame una con risa quiero atachar contigo los villas del calentario descubrir los artejados allí le inocuando de este escenario ¿Cómo dices, amigues? quiero la princesa del cuento me libero de mí en el principio tengo votos pero si yo defiendo mis inviernos los corrientes en primavera que a mi mil motivos pase corriendo pero sigue a mi vela oh, no, no dentro de mi pecho hay un raro corazoncito a veces estoy sole y otras veces voy a cuchillo mi querer es como una caja de sorpresas a veces voy a mi bola otra vez te quiero con todas tus fuerzas metido en mi burbuca tú eres mi aire estando contigo no me hace falta nadie entiendo un cigarrillo van dos círculos de humo y pegando una calada pienso que disfruto así del mundo ¿Cómo dices eso? mi loca princesa del cuento que me invento de príncipe tengo poco pero si yo defiendo mis inviernos convierte en primavera que mi mil motivos pase escorriendo pero sigue a mi vela oh, no, no oh, no no, no, no mi loca princesa del cuento que me invento de príncipe tengo poco pero si yo defiendo ¿Cómo dices? el invierno lo convierte lo convierte en primavera que mi mil motivos pase un momento pero sigue a mi vela oh, no, no eso es a mi derecha tenemos inolvidable amigo Rubio con el bajo Miguel Ángel con la guitarra acompañante nuestro inolvidable amigo el Pepe con 17 años e inolvidable amigo Francis con el teclado aquí el amigo Miguel Ángel el Piquito y ante todo me presento José Andrés el Chico muchas gracias es un placer estar aquí con vosotros recuerdo que ahora hay una proyección ¿vale? no moverse nadie de ahí gracias muchas gracias gracias para todos mi loca princesa gracias eso es gracias 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 nos Jabez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!